Ah, este me tiró la bomba en la cara, boludo. Antes no pida la patada, boludo. Le han seguido pegando y le han matado. Yo no estaba preparado para un jefe, boludo. Ay Dios, pero antes te hago un espacio para saltar. Bienvenidos amigos a Ruloteca. Bienvenidos a Rayman. Que es un solo nivel, boludo. Todo el juego va a estar acá el jefe. Todo junto en un... En un solo punto, no sé. Dijeron, ya fue a la miércoles. Me confundo con el puño y con los ataques, boludo. Con el propio puño. Ahí está. Como miércoles funciona el pirata. Vamos a seguir peleando con los piratas infelices. No, 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 no. Yo estoy saltando porque quiero ver si le puedo pegar al desgraciado. Se ve que no puedo, no sé. Igual que tiene que ver esto, boludo, con los lápices de colores, boludo. Es como que yo me ponga a ver a Batman, boludo. Y de golpe aparezca, no sé... La princesita. O... Como que aparezca Barbie en la serie de Batman, boludo. No entiendo. Pará. Estoy enajenado. No te lo tiraba tan seguido, boludo. Ah, le tenés que pegar ahí. Ay, boludo, perdón. Exacto. Que no sé, los patrones, boludo. No sé, los patrones, boludo. No sé, los patrones, boludo. Yo, a ver. ¿Por qué no me pongo atrás como hice recién? No sé, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que me estoy mesando... No, no, no. Es como un jefe, boludo. Pucha. dale, deja de tirarme la que miércol me tiraba, antes no me tiraba nada como que se vuelve más grosso cada vez que aparte el tiempo ay dios, pero antes te da un espacio para saltar ah no, tenés que correr disculpe son funciones nuevas ah, yo estoy muy estúpido Capitán Garf y un poroto ah, te tenés que poner acá, boludo olé 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 uy, cagué ahora me enfrento al chabón listo, te gané este es el jefe o sea que es jefe ya, boludo, o son 40 jefes al mismo tiempo que cuernos es esto, boludo yo no estaba preparado para un jefe, boludo si me lo hice en joda si me lo hice en joda hasta no lo hice nada yo uu, que des pelota que se la conferencia de su hermano cero continuo, boludo, justo cuando estoy con el jefe y todavía no conozco los patrones me va a hacer pelota ahora sí que necesito varios continuos a ver, la clave igual es ponerse acá, no? se ponen acá se ponen acá ay, estúpido que soy yo me olvido que explota la porquería la conferencia, boludo, justo venía de este lado ahí está y ahora viene el... 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 es una mina, boludo, recién no me va a caer, boludo ahí le saqué vida ahí le saqué vida ay, no sé cómo esquivé eso, boludo ah, es la miércoles se te atacan, boludo dale, ahora dale pero tonto, pegale otra vez con la cortina esta y yo meándome encima no tengo nada de continuo, boludo voy a poner acá el tipo que no sabe dónde está la granada las tira a cualquier otro lado listo, acá ah, entonces lo mejor es correr, me parece vieron? por eso hay que lo mejor es correr ah, este me atiro la bomba en la cara, boludo antes no pida la patada, boludo le siga pegando y le han matado de una pero la conferencia ahora se te complica todo, boludo suscríbete, a ver si le puedo ganar a esta gorda ay, la conferencia, boludo dale, ahora tenés que matar al mono este que se te tira en la cara nos monta listo corre muy bien Listo, a ver si, enfrento a la loca esta, con la gorra rubia horrible No se como funciona boludo, uy tenemos a fe de eso Uy boludo Bueno, digamos que el ataque ese no es tan difícil, o lo van a cambiar seguro ¿Qué pasó? Bueno, tengo que ver como salir de eso, porque después te clava el pinche A ver, ¿sabes que tiene dos jefes este juego boludo? Este mundo, quiero decir Siempre, vieron, vieron que hasta ahora me viene sacando vida el final No se como, no, no, no se No, 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 no se, no se como, como zafar de los, de los cuchillos boludo Me voy a probar corriendo bien de todo, o sea, le pego y me voy a la miércoles para la, para la izquierda Así tengo más, más, este, más espacio de combate Y hacer eso No hagas nada malo, brudo, es un último Listo, ahora hay que pegarle al infeliz Correis, chaval Correis, chaval Dale, justo te la tiro, boludo No, uno debía, porque me pego una patala y digo, boludo Ay, boludo No, no, es que no sabía como hacerlo Me fui hacia la izquierda y no, bueno, perdí todos los continuos, hay que hacerlo todo de vuelta Bueno, regresamos Bueno, les quiero mostrar acá que, bueno, perdí un continuo Como me pasó la última vez, hasta que no pude ganarle al, al desgraciado de ese fortachón Y bueno, ya fue, no, no volví a hacer todo de vuelta para intentar no perderlo, ¿no? Pero antes de ese, de proseguir, ¿no? Que estamos en el mundo de pintura Quiero mostrarles como estoy haciendo justamente para farmear vidas que ya les había comentado Tienen que ir justamente al lago este Y van a verlo fácil, se los muestro el toque, o sea, para que más o menos vean Y de paso ver un poco la diferencia de cómo mejoraron mis habilidades Porque al principio, si se fijan los primeros videos A mí todo esto me costaba un montón hacerlo, un montón Y acá ahora van a ver a un ruloteca un poco más grosso Cómo colecciona gemas, ¿no? Para después llegar a 100 y ahí ir fameando vidas Cada vez que acumulo 100, ¿no? Bueno, primero tiene que hacer todo lo que estoy haciendo O sea, ir agarrando las gemas de acá, de acá Este chabón yo lo, lo mato con los ojos cerrados, ¿ves? Todo el toque, ¿ves? Pasito, vamos acá a la frutita esta, violeta Agatamos al infeliz este Eso porque ya lo vengo haciendo todos los días Y recontra el ranchero, ¿ves? Ya Rayman acá es otra persona, es un soldado, hermano Acá es como que lo tiene re clara Le da una trompada, lo bajo al chabón Ahora tengo 58, ya en la siguiente fase Que te dan un montón Justamente que estás arriba del mosquito ¿Se acuerdan de esta parte? Bueno, ya es como que... Uy, bueno No, no, no agarré Realmente agarro todo el toque, ¿eh? Así que, bueno, agarran todo esto así Que se yo, toda la polota, igual ¿Ven? Todos los días tengo que repetir esto para farmear vidas, ¿no? Todo por ustedes, así no pierdo continuos Y sigo jugando este maldito juego Todos los días sueño con el mosquito Que estoy arriba del mosquito Con estas cosas rojas que se me caen en la cara Las esquivo, pero... No hay problema Por cierto, ahí arriba hay una jaula escondida ¡Había! Ya la agarré Pero ya les aviso que hay ¡Ah, no! Pero ya lo habían visto Cuando pasás aparece, mágicamente Pero ya la agarré Ya... Ya la pude... Ya en un momento la agarré Pude... Agarrar, y bueno Vigo, todo esto ya lo paso Lo falta el toque Después agarramos todo esto ¡Tatatá! ¡Ve! ¡Tac! ¿Ve? Ya tengo 10 ¿Cómo se juega, hermano? Ya me había costado un montón Y agarrar la gata ¿Ves? Prácticamente agarré todo Casi todo Por el principio No sé, me interjuntó ¿Se acuerdan? Esta parte me costó un montón, hermano Bueno Quería justamente completar las 10 vidas Para luego enfrentar ahora el siguiente nivel de pintura No, mejor dicho Mejor dicho El primer nivel de la pintura ¿No? Porque todavía no lo pasé Me acuerdo que tenemos al jefe ese Que es una rubia vikinga infeliz Bueno Así que vamos a usarlo ahora Ya la guardamos Ya tenemos las 10 vidas Y vamos con la Mona Lisa full ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!